Hola a todos, bueno aquí estamos en un nuevo video y pues aquí vienen unas locomotoras solas Si no, viene un tren con maquinas solas No lo escuché venir ese, muy extraño Se lo escuché cuando pito aquí por el parque, por el parquecito que está aquí Bueno como veis siguen las maquinas y el, ahí siguen las maquinas Y también este, el tren de las C-70C, ahí siguen, no se han movido Pero bueno, ahí viene un tren, no son las locomotoras solas, o sea, un tren Creo que viene de la línea, digo de la línea M, si viene de la línea M, de ahí es donde viene Creo que son los microtrenes del San Miguel, del local San Miguel Si, son los microtrenes del local San Miguel creo, o sea, los del granolero Pues bueno, vamos a ver a ver que tren es, o bueno, que trae, trae maquinas solas Creo que trae una ecológica liderando el tren, pero pues vamos, pues bueno Vamos a ver que maquinas vienen, solo vienen dos M, así creo que viene una GP-382 y una GP-22 EQM Pues ahí vienen ya Si, son locomotoras solitarias Se me hace que son las del San Miguel, o son las del granolero Creo que son las de San Miguel Pues, son las 3.12 de la tarde, bueno, el video le inicia a las 3.11, así que 3.11 Bueno, una GP-382 y una GP-22 ECO Mírenlas, aquí están Si no las escuché Peter, fue lo raro Solo se escuchó en el parque de las torretas, creo Pero por la Juan Pablo no Mírenlas Microtrenes o máquinas solas ¿Vale? 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 Un momento La 2500 y la 2092, locomotoras de local San Miguel, microtren, las puras locomotoras. Le van a hacer el cambio de vía, se me hace. Bueno, pues aquí tenemos a un tren entrando, que es el local San Miguel. Ahí apagó los focos ese. Bueno, pues ahí entra el local San Miguel, la patria SKCM. Con máquinas solas. GP38-2 y una GP22-ECO, la 2500 y la 2092. Así que, pues bueno, no es el cambio y ahí entran en los patios SKCM. Bueno, así que, saludos a todos amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Estos han sido las máquinas solas de local San Miguel.